Un llamado a la comunidad y a los establecimientos comerciales hizo la gobernadora de León Francisca Toro ante la alerta sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA sobre alteraciones que presentan cuatro lotes de toallitas húmedas de una reconocida marca en la que se detectó la presencia de una bacteria. Después de que INVIMA nos informó, nosotros desde la Secretaría de Salud estamos llamando la atención a los centros comerciales, los sitios de las grandes cadenas y además de tiendas que venden estos pañitos hoguis para que de verdad podamos sacarlo de circulación sobre todo los que nos pueden hacer daño a nuestros bebés, a nuestros niños. Además de las autoridades sanitarias es necesario que la comunidad esté atenta. Por supuesto miren cuáles son los lotes que hay que sacar de circulación e inmediatamente lo hagamos para que no vamos a generar daños en la salud a nuestros niños y por supuesto a todos los vallecaucanos. No queremos que nuestros niños se enfermen, entonces tenemos que estar muy pendientes de que lo que vamos a comprar no sea de lo que INVIMA ha dicho que no se puede usar porque tiene problemas con una bacteria. De acuerdo con la alerta sanitaria del INVIMA, la alteración se presentaría en unos 7 mil paquetes de toallitas.